¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato pues con el Borderland 2 como estos días estamos haciendo. Vamos a pasarnos el jueguito. Ayer nos quedamos aquí, que entramos en la ciudad. Si usas este gesto gastarás ya las doradas. Estación no se puede deshacer, pues no. Bueno, entiendo que te dan armas más potentes, pero yo creo que por ahora podemos pasar un poquito. Vamos a salir de aquí. Vale, ahí estamos. Perdonad, ya está. Santuari, vale. Estos son los diferentes puntos a los que puedo ir. Entiendo que en función de cada misión y demás, podré ir a un lado o a otro. Así que... Por ahora, vamos a esperar. Vale, tengo que venir por aquí. Vale. Vale, tengo que hablar con esta, que es donde me quedé ayer. Bueno, quería hablar con ella, no. Por ahora me está gustando... Me está gustando mucho este juego. Me alegra decir que por ahora no voy a necesitar tu colaboración. Vale, ok. De aquí, pues mira. Lleno ya. Recogemos esto. Esto quiero abrirlo, tío. No me deja. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás, compañero? Vale. Vamos al... Al indicador ese de ahí. Mira, de camino a ese... Vamos a pasar por esta exclamación y ya está. Pues aquí estamos, bastante bien. La verdad es que no conocía... Conocía el juego, pero nunca lo había jugado. Y he aprovechado ahora que ha salido gratis. Tú necesitas pasta y yo... Trapos sucios que limpia. ¿Charles? ¿Sabes que puede abrir un orificio de bala sin ser una bala? Porque yo desde luego no. He visto heridas muy raras en Three Horns. Ve a ver qué tipo de arma las está causando. Un viejo rival llamado Doctor Vidal la está utilizando. Muchas gracias, Boris. A diferencia de mí, él está más interesado en reales que ensanarlas. También, a diferencia de mí, él sí que tiene una licencia médica. Vale. Sí, pero espera un momento. Te lo digo por ti, eh, Bryce. Que voy a investigar un poquito la ciudad y ahora te metes. Estoy en Discord, en el servidor de Discord que vi que ayer te metiste. Estoy en Squad 1. Creo que me metí ahí. Vale, sé que tienes 11 años y todo eso. Pero bueno. Vale. Tengo que salir. A ver, queda muy lejos este punto. No, no es muy lejos. Vamos a... Vamos a ver. Ah, vale. Que me tengo que ir de aquí. Pues vamos a viajar. Voy a investigar un poquito más esto, pero... Vamos a ver el mapa. Si están un poco lejos, vamos a coger el cochecito. Desplegar. Voy a llevarme un poquito más de experiencia, no me la sobra. Bueno, no le doy ni una de atrás. Vale, no le doy ni una de atrás. ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? ¿A todo esto? Hola. Hola, compañero. ¿Qué nivel eres? Yo... 17. Pues que ayer sí que cuando te metiste. Pensé que los enemigos eran más duros. Vale, tengo que venir por aquí. Vamos a matar a este. Agua en la leche. Toma. Vale. Aquí estamos. Voy contigo. ¿Te puedes teletransportar a donde estoy yo? Sí, sí. Ya metí el transporte solo. Ah, vale. Es que como justo le he dado a viaje... Pues me meto yo en el... Arriba y ya está. Voy yo a tu cara. Ah, vale. Lo cambiaste tú. Vamos a cambiar. Bueno. Para esto... Para entrar aquí rápido y matar al que tenemos que matar... Un fruto. Y ese. Aunque te vienes aquí a un cráter de estos. O sea... Cráter o... No sé. Creo que no es un cráter, pero bueno. Te vienes aquí a esto. Al geyser. Eso, un geyser. Y te sube. Y te manda ya hacia... Allí. Vale, yo no lo he logrado. Yo tampoco, no, ¿verdad? A ver, vamos a cambiar un momento de arma. Me voy a poner este. Me están amasacrando. Venga. Venga. Me están amasacrando. Porque claro, antes... Voy a darle al inventario sin ningún problema. Porque no te tenia a ti. Porque se me frenaba el fuego. Bueno. A ver, que se me recupere el escudo. Vamos, vamos. Que hay unos cuantos aquí, eh. Mato aquí al... No, no, espera. Que yo quiero ir a matarlo. ¿Por qué sí? Bueno, eso es lo que tengo... Ah, vale. Que son de los otros. Ponte muy al borde. No se... No se... No llego. Y... Mira. Bajo yo y... Y contigo. ¿En este? No, en ese no vale. Tienes que venir a este. Ah, vale. Porque este no sale. Esta vez no me salió. Más. Más a la orilla. Aquí más o menos. Ahí, ahí, sí. Yo creo que aquí... Eh... Eh... ¿Por qué no? Anda buen su madre. Tú juegas en PC también, ¿no? Sí. No hay crossplay... Play y PC ni así. Sí, sí, sí. Cuando empecé el juego... Lo han debido de cambiar ya porque... Va, vamos por lo normal, tío. Porque me estoy rayando con esto. Lo normal. Así también coge experiencia. Pues, no, no. Que aquí está más cerquita. Eh... Casi. Si ves algo de curación... Yo... No sé qué me viene la curación. O de apagar. Hijo, parra. ¿Qué pasará con Minecraft? Pues buena... Buena pregunta. A ver, Minecraft lo jugaré... Poca a poco. Ayer estuve jugando por la noche. Y... Bueno. Por la noche y este mañana. A ver, tenemos que ir a la derecha. A ver, tenemos que ir a la derecha. Creo que te la está pagando. A tener este par que... De gratis. Me mató. Eh... ¿Por qué no me dejas salir? No. No. Manté. Ponte en pie. Te ayudaré a levantarte y luego podremos seguir matando. Gracias. Los dos completamos la historia. O solo completo yo por ser el principal. Porque tú esto ya te lo pasaste, ¿no? Claro. Pero en todo caso de que fuéramos juntos, nos lo pasaríamos los dos. Ah, vale. ¡Aparta las pezuñas de mi juguete! ¡Como lo toques, te mato! Ahora tienes que matar a esto. ¿Qué demonios está usando? Parece que has encontrado lo que está perforando a mi cliente ya. Hazle un favor y quítale el arma. ¡Wow, wow, wow, wow! Me mato. Otra vez. Joder, macho. ¿De qué te sirve ahora tu flamante título de medicina, Dr. Piedad? Buen trabajo, buscador de nada. Te va a tocar hacer esto mucho, lo sabes, ¿no? Jajajaja. Te lo voy advirtiendo. Joder, es tecnología eridiana. Como tenga que empezar a curar heridas causadas por la tecnología eridiana, voy a necesitar práctica. Ahora que tienes el arma eridiana del Dr. Piedad, ¿por qué no la puedo hacer? Pruebas con los bandidos locales. Vale. Ahora van a venir por aquí. Tienes que matarlos. Sí, pero tengo que usar la que me acabo de coger. Entiendo que es esta. Parece que esa arma eridiana puede convertir las balas en algo que no son balas, energía y eso, impedirle el raro de la vida. Tienes que estimular el reflux, es que... Mierda. Mierda. Vale, falta uno Vale, falta uno que no lo vemos aquí Ahora hay que hacer aquí Un algo Si este es el punto ya estamos, ¿no? ¿Hay que subir o qué? Sí No sé, no Pero esto yo lo... De quedar sin enemigos aquí Y me viniera para aquí, no sé si ahora contará Ah, espera, aquí hay una exclamación Tengo una exclamación ¿No? Tendría que estar aquí Tendría que disparar aquí arriba No creo A ver, aquí hay un barril Vamos a explotar este barril No sirve de nada Aquí algo... Tenemos que descontestar esto Hay que volar esto de alguna manera Aquí al lado hay un campamento Porque... Aquí, mira A lo mejor ahí cuentan Yo creo que aquí hay que explotar un algo O desactivar algo, ¿eh? Y no lo estamos viendo Mata... Vale, mata a 15 bandidos con el arma eridiana Vale, pues tendrás que dejarme a mí también matar, ¿eh? Ah, no, mata a 10 más Tengo 15 y son 25 Pero nos cuenta los dos, ¿eh? O sea, si tú matas a uno, me cuenta a mí también Y si yo te mato, les mato, a ti también te cuenta Casi que por eso no... No hay problema Sin munición ¿Qué me estás contando? No tengo munición Del arma Sin munición No, mierda 17 balas Eh, ¿por qué me está matando? ¡Joder, macho! Vale, nos faltan 6 Sí, los que... ¡Joder, sin munición! No, mierda No, mierda Hola, clase Vale, saca el 3 y ya está Sí, pero... ¿Tienes munición de esto? No, tengo la que te viene y ya está De sobra tengo... no hay de sobra Vale, nos faltan 3, tienen que aparecer más, entiendo Vamos a meternos por aquí que seguro que hay algunos No, mira, por aquí te manda a viajar No, no, pero tendremos que matar estos... nos quedan 2 Tienen que salir por algún lado No, 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 simplemente nos podemos meter y ya está Sí, pero dejamos eso pendiente de hacer No, porque si nos metemos también nos cuenta los que nos acabamos ahí A ver, vamos un momento al otro lado a ver si se han regenerado Porque me extraña, ¿sabes? Que no te pongan enemigos de sobra Ya me extraña que no pongan balas de sobra Como para que no... A las 3 y media tienes ensayo Ok, compañero A ver, aquí se tiene que generar algo más, tío, de enemigos Porque no voy a ir a viajar para después tener que volver ¿No? No sé Pinta mal, ¿eh? Pues vaya rollo, ¿no? Claro, yo es que vaya rollo de misión Yo sí que es cierto que he matado a alguno con el otro arma Porque si no me ha masacrado Vamos a recoger esto Mira, aquí viene... no cuenta esto, ¿verdad? No, creo que eso tiene que ser bandidos Pero aún así, dale, a ver si... Sí, pone bandidos, pone bandidos Así que nada A ver, pues vaya alguien rollo, tío No lo he contado A ver... Pues nada Viajamos y listo Aunque bueno, tenía que ir a otro punto del mapa Sí No, pues no Pensé que... No, no, no Pensé que me he marcado a otro punto del mapa Pero parece ser que no Vale Eh... ¿Viajamos o...? ¿Qué hacemos? No sé No sé Vamos a... A donde el viaje esté A ver qué... A ver qué pase y ya está Vale A ver si... O no Creo que aquí hay alguien Pero no sé No estoy seguro No sé Muchas gracias Orlin Mira, aquí tengo dos... Me he marcado dos enemigos más Pero serán... No, son bichos No son... De estos Aquí no hay nadie, no es tan extraño. Aquí abajo debería haber alguien. No, hay aquí dos. Pues eso, ya voy, ya voy hacia ti. A ver... Vale, lo conseguiste. ¡Wow! Otra vez, tío. Vale, ya estoy... Claro, yo es que ahora es normal porque como me sacas tanto nivel... Yo es que al final soy nivel 9. Volvemos al punto este... Sí. A ver, igual... Sí, tengo... Mira, a ver, tengo dos puntos a los que volver. A ver... A la Trihorns Divide... Sí, a la Trihorns Divide. Son dos puntos, pero es... Como que pueda ser bueno. He venido. Bueno... Me he montado, eh. No, 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 no. ¡Suscríbete al hotel! Vale. Viajar... Ahí estamos. Vale, genial. Muchas gracias, compañero. ¿Qué tal, Bray? Vale, ahora tenemos que irnos a la ciudad. ¿Qué? Hay que entregar el este. Vale. ¿Qué vale? Vale. 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 qué burro soy yo siempre bajándome pensando que no se podía bueno ahora ya para la próxima ya lo sabes es que no había dicho nada si te acabo de cortar otra vez si es que lo tengo... vale, aunque me gusta pagarte para que mates cosas vale, pues nada, siguiente misión en esta es larga bueno, en principio tengo tiempo tú no, si tú te tienes que ir, tú te pidas, no hay fallo igual que puede que en algún momento yo me tenga que ir así un poco improvisto a ver, yo eso igual también, pero no creo a ver, lo que voy a hacer, tengo que cambiar el inventario, eso sí no, no sé... conduces tú? y voy cambiando... desplegar vehículo Oh, ¿no puedo abrir el menú aquí? Eh, sí, creo que sí No, no me deja el menú de... Alucina, no me deja ver el inventario Montado Pero si quieres bajo No, no, da igual, da igual No te... Es que tu vehículo tiene 2.900 De vida El mío tiene 600 ¿Solo? Claro, al principio tú también lo tendrías Yo creo que no, yo creo que ya tenía así bastante vida No sé, igual tengo que hacerle alguna modificación o algo Yo no le hice nada Pues será a medida que va subiendo de nivel A ver, voy un... Un segundo, ¿dónde está? Aquí Ahí jugamos este Una granada Tómalo No sé, no he notado lag Puede que haya un poco de lag Yo por ahora no he notado nada Pero bueno, todo puede ser Yo no he notado como a veces tirones Nunca me pasó Yo estoy conectado por cable, no es que esté por wifi Sí No, explotaste eso ¿En serio? Sí Oye, ¿de dónde eres? Curiosidad Yo De Galicia Ah, igual que yo Es que digo... Es que me está sonando mucho el acento y digo... Joder ¿De qué parte? Yo soy de Vigo ¿De Vigo? Sí Y yo de Pontevedra Pues mira Bien cerquita Ahora mismo no estoy en Vigo, pero bueno Soy de allí, soy de allí Vigo, es que me está sonando muy familiar esta manera de hablar El halcón de fuego debería de estar por aquí Alerta Después de Jack no hay nadie más temido que el halcón de fuego Pero si alguien puede derrotarlo eres tú Qué raro Parece que el clan de bandidos ojos rojos está atacando la guarida del halcón de fuego Probablemente hayan dejado señales para sus refuerzos Te llevarán hasta el halcón de fuego Ah, que no moviste Si no, sigue los gritos Aparta, a busca cámaras Esto es entre los ojos rojos y el halcón de fuego Churrasco se llama ¿De qué habla? Va a apagar por todos los ojos rojos que ha habido Pues me han entrado en todo esto Vaya, no hacía falta ser tan gráfico Mira, cuando pase explotamos el depósito de gas ¿Quién mataba a uno abajo? Es que tú les haces un goleón de daño, tío Es que yo conseguí un arma Y me hacía falta una llave legendaria Super clara, no sé Yo la llave la tenía en alimentar Me he encontrado un poco insanguado No, mira, realmente daño el barril corrosivo Uno de vida Ahora estás tú también con eso No, da igual No, da igual Pero a mí no me hace nada ¿Cómo que resiste, tío? ¿Por qué me pones resiste? ¿Dónde? Cuando le mata el disparo de lanzallamas Hay veces que me pones resiste No sé ¿Por qué aparecen tantos? Yo me acuerdo cuando vieron esta parte Que no había tantísimo ¿Cuál es? Porque estamos dos Ya, pero un otro día lo hice con otra persona No voy con tanto Claro Parece que no paran de aparecer Es que no, no, no paran Falta uno, ¿no? Pero no lo veo Vale, hecho Yo necesito vida y munición De todo tipo ¿No? Munición de todo ¡Ya! ¡Eh! Yo, si puedo hacer falta Pero de las doble enano Que me sale de una tapilla, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué...? A ver si lo mato Yo no entiendo por qué se me pone a recargar Siempre te voy a revivir Segunda oportunidad me pones Mira, aquí tienes más vida Sí Algo de coger Ya estoy a tope de vida Menos mal, tío A ver, arriba Dinerito Mira, aquí tienes mucho De granadas ya tengo tres Ojo, estaba seco De todas las balas, tío Yo aún tengo unas cuantas Pero aquí no No, no, ahora ya estoy repuesto Pero... Han organizado un ataque a gran escala Como este contra él Me pregunto ¿Qué les habrá dado tanta confianza? ¡Seguid, ojos rojos! ¡Esa p... Cosa demoníaca Lamentará el fatídico día que nos conoció! ¡Hogaremos al halcón de fuego En sus propias heces! Tío ¡Ugh! ¡Buah, pero ese que dispara, tío! ¡Ah, vale! ¡Vamos! ¡Hay una mala ismia! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Muerto! Vale, es que da uno ¡¿Qué va aquí?! ¡Una... ¡Una... ¡Una hormiguita! ¡No, no, no! ¡Daleos! Quiero vender cosas en... ¿Sabes dónde hay una máquina? No De estas vendedoras Creo que no hemos pasado por ninguna Ahora mismo Sí A ver, a mí él también me está reviviendo Porque... Tiene más nivel que yo Tiene más nivel Vamos a poner salí ¡Gracias! ¡Yo sí! ¡Joder! ¡Me ha quedado pesado este! Aquí tienes dinero y así Eh... ¿A ti te cuentas? ¿Si yo cojo dinero? Eh... Pues no lo sé Voy a coger ahora Más 3 dólares, sí Me ha contado Vale, sí Por aquí arriba ¿Crees que al conde fuego tiene a Roland, eh? Mira, se dice que al conde fuego hace culé a los bandidos Se los ve como batidos de carne Pero bueno, seguro que tu compañero Roland está bien Claro que si Roland no hubiese sido tan idiota en primer lugar No hay fuego, amigo, ¿no? No No, no hay fuego, amigo Pero, ¿por qué si vienen a por mí? Porque tienes más nivel Entiendo Por ahí nos caemos Aquí nos disparará otra movida Aquí tienes... Ah, no Voy a explicarte una cosa Aunque consigas rescatar a Roland A los invasores carmesíes No les quedan precisamente muchos días de existencia ¿Sabes qué? Creo que te mereces una pista Mi secreto tiene que ver con la muerte de tu patética resistencia Y las risas que me voy a echar Hormigaraño Alucinante Los hombres más originales Sí Sin munición Resisten las manos Hijo perra Bueno, bueno Es que me mata No, no Y a mí Esta a mí casi me gira Al vacío Y ahí no puedo... Hormiga obrera Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí La templaria La he matado yo por detrás Vale La que no era capaz de matar Era la Igna, tío De ninguna manera Es que le estabas dando con armas de fuego a la Igna Ah, bueno, claro Al principio sí La estaba dando con... Tepasía en dos Ciento y pico de experiencia Joder, aquí vete mejor por arriba Porque si no Te van a instalar el Tepo del alto Vale, le maté en el momento justo Vale, muerto Mierda, al final me caí ¿Qué diste? Sí, por querer coger unos paquetitos Y esos cofes ahí Los cofes ahí, los cofes, ¿no? Sí A ver, ¿dónde están? Ahí Cuidado, tienes uno detrás Muerte Muerte Ahí está Estoy muerto No No Me mató Me he caído en una hoguera No puedo salir Vale Vale No me he caído en una hoguera Muerto Ya, estoy sin escudo No 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 Estoy en una hoguera ahí, tío No Pero puedo ir a rescatarte No sé Creo que sí He ido desde por un sitio Ahí, coño Quería matarlo de atrás Estoy ya en medio muerto Lo siento, tío Me pareció súper lejos ¿Goliat? Sí, el Goliat cuando Hacéis daño Se pone furioso Goliat es rabioso Ah, pero si ya estás aquí No sé que habías dicho Que estaba súper lejos Es que estaba muy lejos Pero Vino ahí Corriendo Muy rápido Porque si no Estaba viendo Que Goliat No, pues Lo estaba matando bien Porque como Me estaba llevando El arma incendiaria Ah, sí Mira, de aquí va a salir uno Cuidado que por aquí hay trampas Escondite del halcón de fuego Ten cuidado Habrá trampas Por todas partes Mira, ya te veo Por la izquierda Vamos Sí, pero Va atrás de ti Yo creo que también Porque tú vas primero Siempre, tío Voy a relajarme un poquito Se me ha quemado Pues ahora Ivo es tu primer Me vino a por ti O sea, me vino a por mí A ver Voy, voy, voy Cuidado Ahí es A tu viril es una trampa Ah, vale Ahí adelante hay otra Sí, lo veo Me agacho Ahí estamos Y por aquí hay otras dos Aquí hay uno en solo Punto de control Aquí hay otro en el techo Ojalá te lo sabes bien Me lo pasé cuatro veces ¿Te mola muchísimo el juego o qué? O por reír con alguien Es mucho eso Si no que Yo empecé Muy pronto Y había gente Que estaba más atrasada Y tenía que hacer Esta parte Y es que Siempre me llamó La estética Siempre me ha llamado Mucho la atención Pero nunca llegué A pillarme Mira Aquí hay máquinas Para comprar munición En el día Ya está Yo la verdad es que la Estoy utilizando Los bandidos me llaman Al conde fuego Pero mi nombre es Lili Estoy con los invasores Como tú Mantengo a raya A los bandidos Para que Roland se centre En acabar con Es una larga historia Con mucha hemorragia interna ¿Podrías ayudarme? A ver Vamos a reanimarla ¿Quieres reanimar tú? Sí Hay una caja fuerte Ahí que no me estaba dejando Esta Una que pone Esta Ahora ya te deja Es que esto era Aquí dentro Hay heridio Y esto es lo que Necesita ella Que no se está pidiendo Aquí hay otra Y no me está dejando Esa La vamos a tener Que utilizar más tarde Ya le diste tú El heridio Sí Hay que luchar aquí Vale Ahora hay que Prepararse Mira Así Los barriles después Mejor Sí Los barriles Sí Más 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 Qué fuera Conciencia Tío Más Ñ Toma O Más 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 Me he transportado, tío. De la hostia, nada. Tú dices cuando disparamos en los barriles, ¿eh? La historia, que cantarán. Un de los tuyos en el pie. ¡Ven a ver! ¡No me despierto! Pilla munición. Esto no ha acabado aún. Vale. Hola. Iba a ir a la máquina a pillar. Vale, sí. Yo me quedaré aquí. A ver dónde estaba la máquina, tío. No la veo. Pero esto es de escudo. Mierda. Aquí está. Vale. Venga, ya estoy. ¿Estás? Sí. Vale. ¿Vas a ser mi nueva bimicleta de gato, eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, otra vez para afuera, no, tío. Pero que leches me dan, que me... Me han mandado dos veces seguidas para afuera, de un golpe. Es que estos te mandan muy lejos. Ya, pero... Pues mal, ¿cómo lo voy a llevar? Ya está. Ahora, córrele tú el heridio, si quieres. Sí, compañera, te lo doy. Ahora ven más, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. Con una gran ventaja, será genial. No te muevas. Pues nada, teletransporta. Solo te he desplazado unos metros, ¿no? Perdona, aún debo acostumbrarme a esto. Lo que me recuerda que Bloodshot Stronghold está lleno de tipos duros de verdad. Mejor entrena un poco antes de enfrentarte a ellos. Lo estás haciendo muy bien, por cierto. ¿Sigues? ¿Qué ha pasado? ¿No nos teletransporta? Eh, vale. Cuidado, porque... Si te caes, apareces muy lejos y... Pues, que te va a costar bastante. Porque a mí me pasó. Pero, ¿por dónde estás yendo? Eh, ¿por dónde estábamos? Ah, que tengo... Vale, 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 vale. Pues la he liado. Casi la he liado. Vale, ahora vi esto por aquí. Por la izquierda siempre, ¿no? Vale. Ahora aquí, a mí de la otra vez me tocará un francotirador. Pues ahora toco basura. Cosas que pasan. Ah, Milu, me tengo que marchar, ¿vale? Vale, ok. Gracias por jugar, compañero. Nos vemos en la siguiente. Chao. Vale. Vamos a ir por abajo. No, por abajo parece. Tengo que ir aquí. Pues vamos a teletransportarnos ya. Bueno, figura, ya he vuelto a Santuari. Ve con cuidado. Los ojos rojos están por toda la presa. Vas a necesitar un vehículo para protegerte de las balas. ¡Vosnada! Vamos a ver. Vale, tengo que ir ahí. Salido del mapa. Trijón, salido del mapa. Pues vamos a continuar. Ahí ya está. ¿Qué tal, André? Adolfo, compañero. Gracias por tu apoyo. Pero no creo que... que me haga famoso nunca, ¿eh? Tampoco lo pretendo. Simplemente pretendo jugar con alguien, como acabo de hacer con el compañero. Con Braisugo. Vale. Y esa exclamación no me queda de camino, pero puedo ir hasta ella. Vamos a ir un momento hasta ella. Vale. Pero sí, yo la verdad... No suelo olvidar. ¿Otra vez aquí? A ver, ¿qué es esta exclamación que hay por aquí? Ah, aquí. Sin batería. Inicio del mensaje pregrabado. ¡Aaah! ¡Los ojos rojos nos están matando! ¡Aaah! Fin del mensaje pregrabado. ¿Has encontrado el Happy Big Motor, eh? ¿Has encontrado el Happy Big Motor, eh? Sí, los ojos rojos dejaron ese lugar hecho trizas después de que Roland los echara de Sanctuary. A lo mejor puedes volver a ponerlo todo en marcha si activas la bomba de vapor. Ah, pues mira, si es aquí mismo. Acción, vamos. ¿Que la bomba de vapor tampoco funciona? Pues ya sé cuál es tu problema. Te lo voy a explicar despacito para que lo entiendas. Ese trasto está roto. Más vale que rapiñes unas cuantas piezas de repuesto de las bombas que hay junto al motel. No, venga ya. Pulsa para disparar, pero ¿a dónde disparo? Anda, coño. ¡Algún chupascax ha apagado la bomba de vapor! ¡Perforadlo! ¿Tienes el trasto de vapor? ¡Guay! Estas bombas funcionaban con otra tecnología, pero la gente se quejó, así que la cambiaron. ¡Ah! 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 Vale. Uno afuera. Tengo que. Hacia ahí. Joder, macho. Más lejos no podría ser. Ya que estamos hacemos esta secundaria, que no pasa nada, a ver si lo cojo. ¿Cuál es el bichejo que viene? No se que bichejo, tío. Me apuesto el riñón que me queda a que esa cosa de ahí tiene todavía un condensador que funciona. Hable la caja de voltaje y cógelo. Tiene que haber venido con el coche, me parece bien. Hola, Jakta. No, no, no. Aquí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! Puedes jugar Compañero Vale, no queda ninguno, tendré que ir por este lado Vaya por dios, parece que los Skaks han roido el condensador de la bomba de vapor, cárgate a unos cuantos hasta que escupan las piezas. Joven macho. Ya me cargarán unos cuantos. ¡Lanzando granadas por el asignado! Bueno, eso tiene toda la pinta de ser el condensador que andaba buscando. Por cierto, una pregunta. ¿Es raro que sepa cuando recoges algo? ¿Sabías que puedo verte en el baño? ¿Te resulta incómodo? Me gustaría espiarte en el baño por amistad. En fin, da igual. Deja de froncir el ceño. Estoy a través de Epic Games, compañero. Y me puedes encontrar como MiluGames. Vale, no hace falta el guión. Creo que tengo puesto el guión ahí, pero el guión es por el canal. Si te compras algo en Epic Games, pues ya sabes. Lo digo Milu-Games y ya está. Vale, me queda el último. MiluGames, normal. En la tienda de Epic. En la tienda de Epic. No, sin el guión. Vale, compañero. Vale, dame un momento. ¿Tú cómo te llamas? ¿Te llamas igual que aquí? A ver, dame un momento. Que no me he abierto esto. Amigos... No me has enviado a mí, eh. A ver, te voy a copiar. Te voy a enviar yo la petición, ¿vale? Porque no me aparece como que tenga nada pendiente. Request... No, no tengo nada, tío. A ver si ahora cuando la recibas... Confírmame si... Si te aparece igual que... Te decía yo. ¿Cómo me habías escrito igual que... Que te había dicho yo? No. 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 Me hiciste antes. Vale... 100% aquí. Venga, troco. Venga, otro. ¿Qué nivel eres a todo esto? Voy a poner el tono en marcha. Voy a contar cada minuto que pase contigo. He hecho una sopa, solo de letras. Hijo perra. Pero si estos ya los había matado, me cago en su madre. Vale, entonces para enviarme peticiones con el guión. Entiendo. A ver. Me cago en marcha. voy a dejar de gastar estas balas esto lo he visto a esos dichosos torosimios les encanta construirse sus guaridas en las bombas tendrás que cargarte a ese nicho para conseguir la pieza no jodas así que has encontrado la caja de cambios vaya esas cajas sin duda son el último grito como solemos decir por aquí vamos a recoger un poco esto de aquí vale y ahora aquí conecto esto ya tienes todo lo necesario para preparar la bomba de vapor conecta esos cachivaches y el panel de recompensas recibirá tanta energía que no me extrañaría que las misiones se completaran ellas solas pues mira que bien mira otra que hola compañero no podemos hablar a través del juego no no que hago no no puedo recoger ese arma ahora le he dado sin querer a tirar un arma vale y ahora como me pongo en contacto contigo no 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 han dejado tu ido a mi último mensajero Dino, te pagaré si entregas esos paquetes lo bastante rápido coge los paquetes cuando puedas ir a entregarlos joder aquí está vale, los has cogido tú vamos en coche o no si, tengo aquí mi coche vale, mierda ya me he enfrentado contra esos varias veces a ver, ¿dónde tengo que ir? dame ese asiento te he dejado el asiento pringoso ok ¿qué dices? ¿qué niveles eres, compañero? ningún tragaldaba se dará un festín contigo has tardado mucho vuelve a por más paquetes Dino los habría repartido más deprisa que tú y eso que le han apuñalado el espinazo jefe, lo siento las piernas no seas moña, Dino eso, con un paseo se te quita ¿en serio? hay que joder bueno, si quieres vamos a la principal y ya está no sé, no se puede túlyu túlyu Mierda, coño. Venga, ¿por qué no me deja ahora? No sabía que tenía tiempo, tío. No me había fijado en que había tiempo para la misión. ¿Por qué no me dejas saltar aquí, tío? Vete a la mierda. ¿Por qué no me dejas saltar aquí? ¿Por qué no me dejas saltar aquí? ¿Por qué no me dejas saltar aquí? Vale, ¿por qué este de aquí no me ha contado? Vale, solo me queda uno, que está como en ese barco. ¿Y cómo llevaste ese barco? ¿Dónde está? Vale. Vale. Vamos al coche y ya está. ¿Cona? ¿Y hablas por si acaso? Eh, pero tengo que ver cómo... Teclado tal, vinculaciones... ¿Cómo te hablo, tío? O sea, techo estoy griega. Vale. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sin querer a lo de también de sitio! Quería quitar las mayúsculas... ¡Ey! Vale ¡Vale! ¡Para mi lucha y querida juguetín! ¡No te ganas! ¡No te ganas! ¡No te ganas! Vale, ehhh... Pues esto. ¿Qué nivel eres? Machiño. Porque es que... pegas unas tojinas. Ehhh... Vale. Lo que voy a hacer es... Las misiones. No. ¿Cómo veo las misiones que tengo? Aquí. Tengo... Venga, vamos a esto y ya está. ¡Fuera de mi asiento! Parece que no hay nadie. Acércate y toca el claxon. Quizá no sea tan difícil después de todo. Ya va, ya va. Ahora te abro. ¡Esperad, idiotas! ¡Ese vehículo no es de los nuestros! ¡Han venido a por el rehén! ¡Atacad! Así no vas a entrar en la presa ni de Blast. Los ojos rojos no te dejarán pasar si no conduces una tartana como las subas. Ve a hablar con mi hermano en The Last. Ellos te montarán un buga de los guapos. Mec, mec. Eli vive en territorio de bandidos. Ten mucho cuidado, colega. En serio. Bueno, al menos algo nos hemos llevado de experiencia. Ya has llegado a The Last, ¿eh? Llevas horas fuera de la Echo. Empezaba a pensar que la habías palmado. Pero ya veo que no. Así que... bien por ti. Debería haberte volado el culo cuando sube ocasión. ¡Perdona! ¿Cómo dices? ¡Habla más alto! ¡Joe! ¡Ja! ¡Eso ha estado genial! ¡Ah, hola! No te había visto. Vale. Me llamo Eli. Mi hermano Scooter me dijo que venías. No suelo recibir muchas visitas por aquí. Y menos tan atractivas. Aunque quieres rescatar a tu colega Roland de la presa, ¿eh? Seguro que se la pegas a esos ojos rojos y te presentas con uno de sus camiones tuneados. ¡Por aquí tengo uno! Lo he triturado con el conductor dentro. ¡Culpa mía! En fin, tenemos un carro nuevecito en el taller y casi todas las piezas que necesitamos. Ahora solo hay que tunearlo con adornos de bandido. Pinchos, sangre, calaveras y esas cosas. Seguro que puedes quitárselas a los que patrullan esta zona. Vale. Voy, voy, voy. Que quiero material. Que yo soy muy burro. Tendrás que volar unos cuantos coches de bandidos y coger la mierda de los restos. Y si te insultan, tú no les hagas ni caso. Cuando se mosquean, matarlos es mucho más divertido. No, no me voy a la mierda. No, no me voy a la mierda de los restos. Ah, mi hermana y tú habéis hecho buenas migas, eh. Mola. Claro que si te ríes de sus pintas, te cojo, te ato a una máquina, es pendedora y te meto fuego Pero aparte de eso, me mola que os llegáis también, es guay, mola Ah, por cierto, mi estación de bus se ha vuelto a funcionar Cuando visitas un vehículo, no dudes en venir a mi garaje ¡Ya tienes otra pieza! Tengo la camioneta lista para tunearla con esos adornos de bandido, consigue algunos más y se acabó ¡No podéis detenerme! Ay, estás a recuperar el vehículo Sigue así, chamusca unos pocos bandidos más y te prepararé un puga que engañe a esos ojos rojos ¿Tienes ya ese vehículo de bandido? Roland puede aguantar lo que le echen esos ojos rojos, pero normalmente no suelo dejar que lo torture en más tiempo de la cuenta Tienes las piezas, genial, tráemelas al taller y te las instalo ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Vamos a ver chiquilla ¡No te fueras! ¿Quieres echarme una mano con algo? ¿Has visto esos adornos míos que han puesto los Hodunk en sus coches? Creo que se están metiendo conmigo, aunque el diseño mola mucho ¿Por qué no te cargas unos cuantos si me traes los adornos? A ver, creo que sin querer he cambiado la misión Vamos a ver ¿Escondite? No Este Desde luego parece el coche de un psicópata asesino Me encanta Vuelve a Plot Shop Dan y prueba a tocar el claxon otra vez Bueno, ¿qué dices? Tengo Que guapa esa arma ¡No, no, no, no! Vamos, vamos, vamos ¿En serio? Ahora, mientras se conecta al Discordio, uno de experiencia, que caca. Eh, pero 26 de... Pues oye... A ver, estoy por ir entrando... Ahí ya estás, compañero. Voy con esto. Seguro que hay cinemática o algo así. En tres, dos... A ver si se conecta... ¿Y dónde he dejado el móvil? Ah, coño, si lo tengo delante. ¿Estás en mis reposaculos? ¿Cómo que no hay? A ver, compañero, estoy en el Squad 1. A ver, pesado. Que sí, que te estoy escuchando. ¿Estás en mis reposaculos? Vale, pues... Te he dejado el asiento pringoso. ¡Todo malo! ¿Estás compañero? ¿Le damos ahora ya? Hola Hola Parece uno de los nuestros Vale, ahora sí Dejadlo entrar, que voy a ver si hablo con Hyperion Ahora sí Genial Me he tardado más de la cuenta ¿Cómo te llamo? ¿Ah? ¿Te llamo Jax? Eh, deme como quieras No se puede entrar con el vehículo Nada me imagino A ver si se puede matar alguno Más fácilmente por aquí Bueno, los vehículos se matan mejor Entonces Siempre hay que hacer una guarra ¿Así cuánto vas al Bortelan? Nada, desde que salió gratis en... En Epic Oh nooo Odio este desgracia ¿Tú qué nivel eres? 17 o así, ¿no? ¿Ponía? Soy... soy 15 O 15 Batman ¿Y desde hace cuánto juegas tú? Hace 3 días Ah, pues... Como yo... Cuidado, tienen un cabronazo No, los vehículos se mató No, los vehículos se mató ¡Gracias! No, los vehículos se mató ¡Están cuerpos! ¡Gracias! Vale, rebotan la armada Sí, sí, le estoy dando No, no alcanzó No alcanzó Todos iremos juntos Te revivo Y nada, ya le tardé Milu Dime Te has subido los puntos de habilidad Tengo 6 puntos y todavía no Lo tengo que hacer ahora Subite la habilidad especial A fin afuera Sí, pero bueno, que he conseguido ahora Los puntos necesarios Tampoco te creas tú que llevo mucho tiempo Acá hay un escudo Tengo escudo Tengo escudo No Vamos Me lo voy a llevar solo para venderlo Ok Hola, hipergoal ¿Qué tal, Alberto? Yo no soy tu amigo ¿No eres mi amigo? Joder, macho Esta parte es difícil Por si acaso ¿Has entrado? Genial Roland debe de estar por ahí dentro Seguro que te las apañas bien Pero como le pase algo a Roland Bueno, tú procura que no le pase nada Si no hay algo que te interese Avisame A ver, munición Nos pone que tenemos que viajar hacia atrás Y Roland está por ahí adentro Nos habíamos olvidado de algo Habla con el clavo Con clavo Espera, espera, espera Que sin querer igual le he cambiado la misión o algo A ver Misión aquí Vale Sin querer le voy a dar a cambiar la presa La presa, sí La misión Hola ¿Dónde vamos? Hola ¿Qué te ha acentido? ¿Cómo te va con los antelos? Han estado gritando a los antelos Volan desde que los echó a patadas de santuai Ni debería haberlo visto Me mi No puedo Ahí estamos Estimado Roland Me he fijado en que los ojos rojos A los que te enfrentas Gastan artillería y una pesada Si quieres tener la más mínima oportunidad contra ellos Deberás ampliar tu arsenal Debes la serie para tus hombres Con las municiones que vendo en mi local Si te compras el material Esos ojos rojos Serán historia Me voy a atirar para atrás un momento para bajarle el volumen Ok Lo escribiendo ¡Seguindo! 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 ¡A ellos! ¡Me levanto! ¡Alguien quiere hacerse el héroe! ¡Mi carne es eterna! ¡No le haces al otro, tío! ¡Ya lo vayas! ¡Te ha matado a uno que está ahí! ¡Ah! ¡Es que hay uno abajo, tío! ¡No sabía que se podía ir abajo! ¡Te van! ¡Te va uno de los dos! ¡Sí, sí! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Es hora de estrangular! ¡Pero nada! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Tranquilo! ¡Raparezco ahora! ¡Mure! ¡Mure, canalla! ¡No! Está un tiro... ¡Mure! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vale, ya muerto! ¡Ya se ha matado a todos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Puntos de habilidad! ¡Eh! ¡Manos rápidas! ¡Acá hay una pistola explosiva! ¡Por si la quieres! ¡Tengo, tengo! ¡De nivel! ¡Vale! ¡Vamos a coger manos rápidas! ¡Aumenta el daño para atacar! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Aquí voy, chicos! ¡Vaya, papi! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Eh! ¡Tipo para deslinar de un vuelo! Eh... Súbete los puntos. ¡Ya me los he subido! ¡Ya me los he subido! ו.. Eh... Con la E.f activa estabilidad. Seja por sick clase. ¡Suéle! ¡Te geneticallymet para negociar! ¡Caramba! ¡Vac! 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 ¡Wow! ¡La torre está me dao en su madre! ¡Voy a llevarte conmigo! No, tío, ¿en serio? Me han tirado y empecé a morir muy rápido. Estoy listo. Es que la torre está matadora, tío. Guapo, guapo. Tengo algo para ti. ¡Para, munición! ¡Vamos! 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 Tengo mucho por hacer todavía. ¡Y mucha munición! A ver, necesito cambiar el arma el segundo porque... ¿Otra vez, tío? ¡Tirate acá! ¡Tirate acá! ¡Tirate acá! Muy bien. No hay barbacoa hasta que yo diga que hay barbacoa. Cuidado, que se está moviendo. Vale, mierda. Tengo que cambiar esto porque... Tengo dos armas que no tienen... no hay barbacoa hasta que yo digan que hay barbacoa hasta que... Y esta... vamos a ver esta. La clave es la correcta, tío Eh, tengo una idea Belu Tu habilidad especial te hace invisible Si, si, voy a Tío, la idea de corriendo Vale, muerta Ya ha sido el 13, es el psicopata Ya ha sido el 11 Ya ha sido el 11 Mierda, mierda, mierda Pero, para siempre les tengo que dejar a una, espera bala Estimados, ojos rojos Llegado entre los invasores garbasíes A los que os enfrentáis Gastan artillería de la pesada Si queréis tener la maestra Deberéis No deberías haber venido 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 Me quedé encerrado Me quedé encerrado ¿Qué dije? No tengo balas de ningún tipo Mierda He tirado sin tener un arma Eh... me ayudas con el камre Sí, 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 sí Estaba cojiendo balas ¡Qué preciosidad! ¡Oh, dejo a un lado! ¡Uh! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! Es 47 por 14 ¡Qué bonísimo! ¡Me la llevo, tío! Es mal que han comprobadas de todo, tío ¡Ahí, coño! Acá hay una... Hay un modificador de tu clase Hay un... Hay un modificador de tu clase para nivel 12 ¿Dónde? Me la he expulsado de allá Yo voy a volver al inicio para curarlo Pero no... Ok... Ok... Eh... Bro... Dime... ¿Me esperaría? Dime al menos Avanza si quieres, pero voy al baño yo Ok... Necesita la información que ha ocurrido Roland sobre la cámara ¡Ah! 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 ¡Buen equipo! ¡Me quedaré aquí! Vale, me estoy quedando sin balas para esto. ¡Pasión de munición! ¡Dame todo lo que tienes! ¡Pasión de munición! ¡Pasión de munición! ¡Nada de munición, tío! ¡Me como el dolor! ¡Se vive en un momento, tío! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tienes mucho daño que hacer! A ver, que me he quedado sin balas, tío. Vuelvo al principio corriendo. Pero así super fácil. No, cambio de... de armas. A ver, tengo esto... ¡Maldito! ¡Te lo prometo! ¡Hajajajaja! ¡No está el de arriba, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que lanza misiles este A la mierda Tú también estás en el suelo Acá estoy, acá estoy Oh mierda No tengo esto Buah, me mató Mientras te estaba reviviendo me mató Oh, creo que vamos a morir Muere conmigo No te mate No, tío, no puedo creer Qué mala suerte No sé si le estaba un disparo Hay uno con las minicillas Sí, 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 hay uno que está que no Bueno, se me gane Y te vamos matando Sí, es lo que estoy haciendo Verdad Tres K-39 Es que el grandullón Es que desde aquí no nos ve Pues sí Ha dejado a 17 de vida Vale, ya le he bajado más Yo le saco de 39 en 39 Yo le saco de 128 en 58 en 58 Porque tengo la arma que tiene 500 Le he quitado 515, no sé por qué Vale, ha muerto Ahora creo que podemos acercarnos Crítico Y crítico Nos quedan dos, creo Vale Subir de nivel Hostia, que os pedí de todo Vale, queda uno Sí Ya subo, eh Listo, muerto No, pero no puedo creer No estaba retransmitiendo el fuego, tío Eh, acá hay un modificador de granada No sé si me tiene ¿Dónde? ¿Qué me lo he hecho? Nivel 13, joder Ojo No ¿Puedo hacer ver, no? No, el trigo. Llegamos aquí al punto de control. El criminal me has buscado de Pandora para que me ignoréis. ¡Encuentra mí, padre! ¡Todo es tu espíritu! ¡Ya lo haré! ¡Cerrería todo! ¡Otro tanto! ¡Muérdense, rápido! ¡No! 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 ¡Castémonos! O sea, ¡castémonos! ¡No! 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 Bueno, ya muerto el forro. Sí. Ahora es cuando explotas. ¡Oh! ¡Oh! ¿O qué verás? ¡Mata al matón! ¡Dispáralo! ¡Dispáralo! ¡Cuando tienes lo memorado porque le puedes hacer más daño! ¡No! ¡Pero tiene una gafeta por ahí! ¡No! 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 ¡Mierda! Aca hay vida Hay un arma de 103 de daño ¿Qué rollo, Franco o qué? No, no hay canco ¿Pero te gustan las metrallitas? Sí No tengo ninguna que me convenza Allá atrás había o qué ¿Ah? Acá hay algo Oh, mierda ¡Ja, ja, ja! ¡Reba! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se venía a subirlo alto! ¡Dequedadlo! ¡Dequedadlo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no es orgánico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no es orgánico! ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo! ¡Vuelve! ¡No te he cometido! ¿Pero te he cogido? ¿Por qué? ¿Por mí? ¡Ah! 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 ¡No me da para matarme! ¡No me da para matarme! ¡No me da para matarme! ¡No podéis detenerme! ¡No me da! ¡Ah! ¡A revivir! ¿Ya revivió? Sí Vale, y tú también Pero esto es igual, ¿eh? ¡No! 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 Hay que matar al cabronazo Espera, espera No avances, no avances Dame un segundo Lanza cohetes Ehhh... 53 de daño 103 Este... ¡Ah! Esta es la mierda Esta es la que tengo, tío Bueno... Da igual Vale, ya murió Vale, ya murió Por qué me has matado tan... Rápido, tío Ah Te he matado hoy ¡Ay! ¡Quítate! ¡No corros! ¡Que me matan! ¡Ah! Me ha quedado un toque Es una lanzagranada Se ve bien La le pide otros de daño Que me la he tirado Vale Ehhh... Y sin general le he tirado al tiro ¡Qué buena opción! Si estoy cogiendo munición Ehhh... Vamos a quitar esto No sé si tengo balas de esto Aquí ya está ¡Sura! ¿Qué? ¡Hala! ¡Milu! ¿Qué? Ehhh... ¿Dónde estás? En la entrada ¡Ah! 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 Acabo de ver que por acá había liberado... ¡Esto! A ver ¡Uh! Patina Patina me va a quedarme me va a quedarme un poquito de municiones pero a ver una escopeta y... dos escopetas Te recomiendo la de abajo a 68 porque si 8 es buenísima Si pero... mmm... vamos a quitarme... Tira algo mierda Tira algo mierda se ve chula Sbotado tu rifle Si... es que... tengo otro mejor este sólo tiene 48 de daño Igual, igual ya, igual no hace casi nada de daño Eh, da un segundo Voy a hacer algo rápido Vale, pero esto es de cerca ¿Pero te gustó el arma? Sí, solo que hay que disparar muy cerca Porque es un asunto ¿Qué mierda he explotado? Caja de armas ¡Oh! ¡No! ¿Qué me estás contando, hijo? Buah, le mato a algunos y le mato de una, eh Buah, este tiene el lanzamisil, eh Este tiene... Vamos a quitar esta Y vamos a coger Vale, vale Vale Milu Dime Se me ha petado el bordelán ¿Te ha petado? Te veo como en luces brillantes, pon aquí Bueno, yo voy siguiendo, ¿vale? Oh, me he quedado Me quedan pocas varas, tío Ahora si conseguimos... No, aquí no hay nada, tío Qué rabia No dejéis que liberen a Roland Si lo perdemos, nos quedamos sin recompensa La dulce melodía de tus muñones ¡Orgánico o nada! ¡Vamos, rata! ¡Vamos, rata! ¡Vos horas de puro lo necesito! ¡Será mejor que huyas! ¡Queda uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Rézalo, hijo! Vale Churrasco, churrasco ¿Has visto las armas que nos han regalado, Marcus? Aquí hay una escopeta que lanza fuego ¡Fuego, tío! La he utilizado para asarme la comida Y también a mis novias ¡Marcus es un dios! Los chicos sí hemos tenido una idea Ya verás que buena Es la leche Mira, le construimos un altar ¡Un pedazo de altar tope, guapo! ¡Y él nos pasa más armas! ¡Más armas! ¡Más armas! ¡Más! ¿Y cómo abro esto? Por aquí arriba A ver que me encuentro Porque necesito Un monstruo ¡Qué van, eh! ¡Cómo que no! ¡Busca cámaras! ¡Por fin te conozco en persona! ¡Ha sido tremendo abrirse paso entre todos esos ojos rojos! Será solo un momento ¡Féntalo! ¡Roland! Bueno, ya está Ahora a ver si podemos salir de aquí ¡Vamos! ¡Tienes que envenenar esta cosa! ¿Tiene como entra ahí? ¡Vaga ya que el guapo los rescates! ¡Iniciando el combate! ¡Soldanos por aquí! ¡Soldanos por aquí! ¡Solta! ¡Enemigos a la vista! ¡Soldanos por aquí! ¡Maldito! ¡Bandito! ¡Objetivo! ¡Avistado! ¡Maldito! 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 ¡Se lo están llevando a la cima de la presa! ¡Dale! ¡Opresivo! ¡Avistado! ¡Estás atreta la derecha pero te has destatado a este... ¡Striendo! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Aaah! ¡Icate! ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que no nos haga un tiempo. Vale. ¡No! ¡No, tío! ¿Por qué? ¡No! Vamos a ver un momento de vida, ya que estoy agregado. Mierda, tenía aquí vida. Bueno, ya está. Si tengo que volver para atrás a cogerla, la cojo. Venga, vamos para aquí. Aterrizaron unos cuantos aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, ojos rojos? Estoy oyendo más disparos de lo habitual. Aún estoy esperando la respuesta del imperión. ¡No, no, no, no! ¡Primera ley, compañero! ¡Pues señor, estancado! ¡Vale, 20 gramos por Ronald! ¡Y es mi última oferta! ¡Vale! ¡Defensado! ¡No, no, no! ¡Pues señor, estancado! ¡Vale! 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 así me gusta no me quedan pocas balas de esto como que lleno vamos para allá no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Da muy pocas balas de esto. Necesito balas aquí. ¡Vamos! Vale, no hay nada para recuperar balas. Aquí. ¡Joder! ¡Pocas! Recupero, pero pocas. Vale. ¡No, tío! ¡Gracias! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Tío! Miren que mato yo ahora. Al mega límite. Detectado un asesino. Éxito infinidente. Fuerza legal autorizada. A ver. Aquí tenía un lanza. He conseguido. Vale. No. Maldita comisión. No, tío. No me fastidies. Porque me marcaba como que tenía 80 balas. Ah, que tenía 2 de 80. Qué burro. Lo vi mal. Maldita comisión. La corporación anterior nos recuerda que los que matan a los recién resucitados serán erradicados de este plano de existencia. Esto nada. Esto. Espera. Esto. Nivel 13. No tengo nivel 13. Nivel 13. Pero... Espera un momento. Espera un momento. Antes de continuar. 280. 25 de 80. 25 de 80. Si son muchos... Bueno, no. Vamos así. No. A ver. Olha. No. 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 Me ha hecho temanía cuando explotaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me queda uno ¡Suscríbete al canal! ¡El Blue! ¡También se llama! ¡JKelly! ¡Waaaaa... ¡Te lo das así de esto, Kago tío! Tío, ¿por qué? No tengo munición y no tengo munición, estupendo. ¿Cómo no le he dado? ¿Cómo no le he dado? ¿Cómo no le he dado? ¡Punto! ¡Punto! A ver, voy a ver un momento porque me marcaba como que ya no tenía balas y no puede ser. Necesito más balas de esta escopeta. Necesito más balas de esta escopeta. Vamos, 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 vamos a bajar. ¿Ahora qué digo yo? Me cago nada más. No tengo balas. De nada. No tengo munición de nada. ¿Cómo puede ser esto, tío? Cero, cero, cero de mis mejores armas. Es que esto... ... a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pregunta, pregunta! ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a quién mato yo? ¿Cómo haces para...? ¡Con un Naido! ¿Te vas a dedicar a esto o qué? ¡Debes desactivar sus escudos! Sí, pero ¿y cómo es desactivar sus escudos? ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡Pua! ¡Vale! ¡Esta, esta, esta! Gracias. De no ser por ti, estaría muerto. Nos veremos en Sanctuari. Tengo un plan para detener a Jack, pero te vamos a necesitar. Has salvado a Roland. Este planeta ha estado esperando a alguien como tú. ¿Quién es Wilhelm? Nada más sustenta, ¿eh? Es bastante duro y tardó esta mierda. Modificar clase... El quesito de Klee sea asesino, pero no soy asesino, soy ninja. ¡Vale! 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 Podéis oír esto y estáis lo bastante cuerdos como para entender lo que digo. Venid a Sanctuari. No me importa lo que os haya contado Jack, ni lo bien defendidos que creáis estar. El ejército de Hyperion se dispone a exterminaros. Si queréis sobrevivir, coged un arma y venid a Sanctuari. Uníos a los imposores carasistas. No se llevamos a vencer a Hyperion. Si ves algo que te interese, avísame. Esto te protegerá bien en tus viajes. ¡Vale! ¡Hasta la próxima! Si compras en cualquier otro sitio, te mato. El dinero no tiene ni... Ahora que tenemos a un buscador, no podemos perder. Me ayudarás y yo te lo compenso. Un grupo de cobayas mutantes ha escapado de la reserva de Hyperion. Por entretenido que me resulte observar sus intentos por integrarse en la sociedad, deben ser sacrificados. Necesitarás algo para traerlos. A ver, a ver... Hay de Moxie y recoge el cebo que le he encargado. Pero espera. Aquí tenía otra. Esa arriba. ¿Cuál estaba haciendo? Estaba haciendo... Una imagen positiva. Aquí. Asesinar a los asesinos. Una imagen positiva. Ta ta ta. Pero eso... Vale, entonces ya está. Vale. ¿Qué pasa el raid, compañero? Vale, pues lo voy a ir dejando por aquí. Vale, chavales, espero que os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido, que eso es lo importante en todo esto. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero que los continúen en el siguiente directo. Mañana se ponen las 2 y media hora española. Aquí pretendo estar. Gracias. Gracias.